El día de hoy un vídeo muy pedido, cómo luce la nueva actualización de Crash on the Run, así que comencemos. Muchas personas ya tendrán esta nueva actualización, algunas aún no contarán con ella, pero la interfaz de Crash on the Run luce un poco diferente a como era anteriormente, así que vayamos a ver la comparación y cómo luce actualmente. Primeramente tenemos el menú principal, donde vemos desde aquí que ya hay ajustes y cambios a como lucía antes. Podemos ver que el botón de acceso a los equipos de los clanes luce un poco cambiado, mostrando ahora el nombre. Luego tenemos ubicado el botón en el centro que nos dice a correr, en donde anteriormente teníamos la tienda del juego llamada máquina expendedora. Si accedemos al nuevo botón, podemos ver que nos despliega un menú ordenado de la banda que está disponible en este momento para ganar trofeos. Y nos da la opción de ir directamente a la isla que necesitamos para recoger los materiales en específico para el jefe en cuestión. De igual forma también nos menciona cuántos días nos quedan disponibles para que se vaya la banda. También nos da un acceso más fácil y rápido desde aquí a la computadora de misiones, la cual por cierto ahora luce algo distinta y nos muestra un retrato más grande del jefe, junto con los materiales que necesitamos para vencerlo. También nos muestra el tipo de jefe que es y del lado derecho vemos una barra a la que tenemos acceso para poder ver los siguientes jefes. Esto ocurre tanto con las bandas del modo historia como con las bandas de temporada que nos dan trofeos. Como podemos ver en la nueva interfaz, los jefes del modo historia aquí vienen más detallados, en la barra. También podemos ver cuáles islas llevamos desbloqueadas, la cantidad de gemas que llevamos en la historia. Como notamos es realmente detallado el contenido de la barra que muestra nuestro avance disponible. Ahora también en esta interfaz podemos ver al jefe mucho más detallado y su nivel de dificultad que tiene él mismo. También podemos ver aquí la comparación de cómo lucía la interfaz anterior, que solo nos daba una breve imagen del jefe sin mostrar realmente mucho historial de nuestro avance. Y un vistazo a cómo se veían los jefes que brindan los trofeos. Realmente no teníamos mucho detalle de cómo íbamos en la historia. Ahora podemos notar un cambio drástico en esto. Vemos que los botones de acceso al laboratorio e ir a las carreras de recolección se conservan. De igual forma en este botón tenemos acceso a las carreras de recolección, en las cuales también ha habido un cambio en su interfaz. Ahora podemos ver las islas que tenemos disponibles con sus recursos que nos brindan y algunas de las islas que aún no tenemos desbloqueadas. Anteriormente las islas donde hacíamos las carreras de recolección lucían de esta manera, donde veíamos los materiales de los que disponían. Una vez accediendo a ellas, podíamos ver los lugares más específicos que tenían y sus materiales con los que contaban de igual forma. Ahora podemos ver un vistazo más específico a cada isla, desde primera instancia acompañada de su ícono y junto con los materiales que nos brindan. De igual forma, tenemos acceso a las carreras de supervivencia, las cuales aquí podemos ver la comparación de cómo se veían antes con cómo se ven actualmente. Y tenemos un letrero importante y curioso que nos dice, solo recibirás fichas gratis cuando tengas menos de 10. Así que ahora ya no podremos recibir tickets de manera frecuente o diaria, únicamente cuando tengamos menos de 10 tickets. Vemos que también el acceso a las islas se ha modificado y ahora nos muestran una interfaz de nuestro Crash, o en dado caso, Coco Bandicoot. Ahora vemos las carreras de desafío de las islas, donde podemos ver el desafío, nos muestran cuántas gemas y reliquias tenemos del total de la isla, y así mismo específicamente de cada lugar de la isla. También tenemos este acceso detallado a los desafíos de las islas y las recompensas que nos brindan. Así mismo vemos los desafíos que aún no tenemos desbloqueados, y algunas de las islas a las cuales aún no tenemos el acceso hasta juntar cierta cantidad de gemas. De igual forma vemos en la parte de abajo las siguientes islas que están por desbloquearse. Anteriormente las carreras de desafío se encontraban ubicadas en el acceso a las islas en el botón de desafíos, y lucían de esta manera, donde veíamos los desafíos de gemas, carreras de desafío y contrarreloj. Aquí podemos ver que es el mismo botón el que teníamos antes en las islas, al que tenemos ahora en el menú principal del juego, que nos brinda acceso a todos estos apartados que hemos estado viendo. Notamos también que ahora tenemos un acceso más rápido a los laboratorios, en donde anteriormente en el juego teníamos acceso a las islas. Seguimos teniendo acceso a la computadora de misiones, donde anteriormente estaba, y también los laboratorios, pero ahora con el botón del centro a correr podemos acceder a estos lugares más fácilmente. El apartado de la tienda ahora lo vemos ubicado en la parte superior derecha. Si accedemos no notamos un mayor cambio realmente, pues sigue luciendo igual, solo su ubicación fue cambiada. Abajo en el apartado de tienda tenemos acceso a las ofertas que anteriormente estaban del lado izquierdo, lo cual me parece bastante conveniente, pues llegaba un punto en que se juntaban muchísimos apartados, y se volvía un poco feo a la vista. Me parece que de esta manera queda mucho más ordenado y detallado en caso de que haya ofertas disponibles. Las misiones Aku Aku conservan su lugar, realmente no parece que hagan mayor ruido o estorben demasiado, así que me parece conveniente que conserven su espacio. También los jefes del modo historia que nos muestran en los que vamos en ese momento conservan su lugar. El icono del evento de temporada que se encuentra disponible en este momento también sigue en el mismo lugar, y el apartado del perfil que es el que se muestra aquí. Todos estos apartados y menús siguen conservando su posición. En esta actualización también cabe añadir que la máquina expendedora se ha actualizado y ahora trae consigo skins que antes fueron de paga. Y también la skin de la fase beta de Crash on the Run que es el skin de Crash Pollo. Ahora estarán disponibles muchos skins que estuvieron disponibles anteriormente y que fueron de paga, así que ya podrás adquirirlos por cristales. De igual forma, skins que han estado anteriormente por cristales ahora podrás comprarlos con dinero real, así que aprovecha por esos skins que no tenías y ahora puedes conseguir. Estos son todos los cambios que tenemos disponibles en la interfaz y nueva actualización del juego. Déjame saber en los comentarios tú qué opinas y cuál interfaz del juego te gusta más. Yo estaré feliz de leerte. Así que esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado no te olvides de déjame un estrellado like. Nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!